Con el ánimo de trabajar por mejorar la seguridad, asumió como nuevo comandante de la Estación de Policía Cartago el Mayor Luis Enrique Tobar Martínez. Muy entusiasmado de venir aquí a esta unidad a recibir el nuevo cargo como comandante de Estación de Policía Cartago. Mi recorrido institucional ha sido, llevo ya año y medio aquí en el Departamento de Policía Valle del Cauca. Estaba como subcomandante, luego como comandante de la Estación de Policía Palmira, donde logramos hacer muy buen trabajo con todo el personal. Anteriormente estaba trabajando en el Departamento de Policía Casanare, donde me desempeñé como comandante de varias estaciones, incluida la capital del mismo departamento. Indicó que pondrá toda su experiencia trabajando en la calle para brindar más tranquilidad a los cartagüeños. Vengo con la mayor disposición y energía para trabajar de la mano con toda la comunidad. Estaré yendo a cada uno de sus barrios y trataré de comunicarme con cada uno de los presidentes de junta para poder tener un acercamiento mayor y poder mejorar la seguridad en nuestro municipio. Dentro de sus objetivos se cuentan el dar continuidad a los planes de seguridad en marcha, así como implementar otros que contribuyan a reducir los delitos. Nosotros vamos a tomar todo lo que ya se viene haciendo aquí al mando de mi coronel, seguir los lineamientos de mi coronel y obviamente voy a aportar mi conocimiento y mi experiencia para poder aportar mi grano de arena y mejorar todos los procesos. Su experiencia en otras regiones del país le permiten mirar con optimismo lo que será su labor en la ciudad de Cardago. He trabajado en muchas partes de Colombia gracias a la dinámica institucional y el Valle pues es, cada departamento es único en su tema social, delictivo, su forma de ser de las personas. Entonces aquí estaremos trabajando de la mano de cada uno y el acercamiento prioritario con toda la comunidad. Gracias por ver el video.